Mi vida que estaba sin mundo La luz que tenía en tus ojos Y en ella prendió mi querer Ahora te alegras siempre Ya no tendré que... Virginia, en el ámbito de la amistad Ustedes tuvieron una amistad Tú incluso lo describes como una de las amistades más queridas de tu vida ¿Cuándo y cómo se conocen? Bueno, ahora entramos a este ámbito más íntimo Me encanta Muchas de estas cosas que voy a decir las he dicho en vida Y delante del Víctor Hugo Entonces, digamos, son infidencias en el sentido de la palabra En el sentido lato Mira, la forma en la que yo lo conozco me parece impresionante en mi vida Cuando la dictadura de García Mesa Yo era dirigente universitaria de izquierdas Y este... Pues se da el golpe de García Mesa Y me doy cuenta que... Y bueno, cuando regreso el día que se dio el golpe Cuando mataron a los dirigentes obreros y demás Y estuve yo alrededor de eso Y en la noche más o menos regreso a mi casa con mucha dificultad Y en la esquina de mi casa Es decir, una esquina antes de llegar a mi domicilio Veo una camioneta de la policía Yo ya había estado presa en la dictadura de Bancel Entonces conocía un poco el cómo se movía todo esto Entonces, menos mal que llegué después que la camioneta Que evidentemente entró a mi casa a llanarla y todo eso Entonces tuve tiempo de escapar Pero luego no sabía dónde ir Era ya como, qué sé yo, las 7, 8 de la noche Y lo único que se me ocurrió es llamar a un amigo Que vivía así por los varios marginales Y pedirle que me ayudara por esa noche Y él me dice, mira, no tengo cómo ayudarte Yo mismo estoy escapando Pero lo único que se me ocurre Es que a las 8 de la noche Yo voy a verme con un amigo en el mercado uruguay Y yo creo que él puede ayudarte Yo no tenía opciones Entonces, caminando prácticamente Yo fui a ese mercado Que es uno de los mercados Que el Víctor Hugo más visitaba Porque muy cerca de eso están los bares Estos que él relata en su literatura Nos encontramos y me lo presenta Siempre ha sido muy arrogante el Víctor Hugo Entonces, ah, ¿a vos te están persiguiendo? ¿Vos quieres que te cuide? Y yo, sí, por favor Yo tenía, qué sé yo, 20 años Y me dice, bueno, pero vas a ir a donde yo te diga Sí, por favor Y yo estaba en sus manos Nos despedimos del otro amigo Y la imagen que yo tengo, Guillermo Es del Víctor Hugo Delante de mí Y yo a pasos grandes Él era de mi estatura Tampoco era grande, nada Pero daba pasos grandes O quería mostrarme su arrogancia Vayan más a ver Pero caminaba como corriendo Yo y yo todavía más detrás de él Y entramos por los recovecos de ese barrio marginal Callejones, callejoncitos y demás Hasta que entramos a una casa Pero no era entrar a la vivienda Sino a un callejón dentro de la casa Caminamos una media cuadra Y en la pared había un hueco Tapado con una placa de zinc Y él se agacha y me dice Vamos a entrar por aquí Yo decía, ya me empezó a dar Era mi miedo ante la represión policial Y a dónde yo estaba yendo Este, eh Y era un hueco Que entramos de rodillas Pero luego se hizo más grande Y pudimos caminar como agachados Pero caminábamos y caminábamos Y yo decía Con toda esa caminata Parece que estuviéramos debajo Del centro de la ciudad O sea, dónde estamos Y al final se fue achicando más Y ya solamente de rodillas Se me dijo Aquí te vas a dar Esta había una vela Para alumbrarnos Esta vela se va a acabar en un minuto Voy a dejar abierto el hueco Porque si no, no vas a poder respirar Pero no te tienes que mover Y yo, por supuesto que no me voy a mover A la hora más o menos Él entró, salió Y luego volvió a entrar Y me trajo una hamburguesa Y así hasta el día siguiente Por unos cuatro días Lo que coincide Con un texto Que recién vi Un texto académico En que indican Que el 21 de julio El Víctor Hugo Fue apresado Por la dictadura Este De García Mesa Y fue torturado Este El caso es que Al cuarto día Vino más bien Otra persona Para sacarme Y ya pude escapar De otras maneras Es decir Yo le debo la vida Al Víctor Hugo Yo era dirigente Muy visible En ese tiempo Y esa dictadura Fue criminal Este tema De su De su apresamiento Todo eso hay que confirmar No estoy muy segura Pero por lo menos Las fechas coinciden Bueno Este Deje de verlo Salió el COBA Y todo eso Y yo no lo veía Es que él estaba En Cochabamba Todo ese tiempo Que te dije Hasta que algún momento En alguna oficina Que yo trabajaba Me dijeron Hay alguien que lo busca Es un señor Me dio Por Dios Cuando yo salí Y lo reconocí Me abalancé Sobre él Y desde ese día Es que hicimos La amistad Que duró Hasta su momento Yo le debía La vida Al Víctor Hugo Quien además Yo descubrí Que era un escritor Así fue Como nos conocimos Cuando se junta En esta segunda oportunidad Ahí te enteras Que el escritor Antes no sabías No, no, no No sabía O sea Tenía algunas Ideas De cómo andaba Con quién andaba Yo ya había conocido El Coba O sea Cuando volvemos A vernos El Coba Ya se había publicado Yo compraba Muchos libros De este señor Que le publicó Que te dije Que era librero Don Antonio Paredes Candia Y conocí el Coba Entonces claro Yo sabía Que él era mi amigo Pero no sabía Dónde estaba Era muy difícil Pues ubicarlo Al Víctor Hugo Y él Él buscó Mi oficina Y entonces Esa vez que vino Vino maltrecho Me pidió dinero Para comer Y para su trago Y desde entonces No nos separamos En el sentido De que estuviera Donde estuviera Estuvimos siempre juntos Nunca más Dejé de saber Salvo aquella vez Que desapareció Por seis meses Y lo dimos por muerto Oye Y en el trato diario En el trato de amistad ¿Cómo era Víctor Hugo? ¿Era alegre? ¿Era melancólico? ¿Qué conversaban? Mira Cuando nos encontrábamos En la calle Muy apegado A esto Que él ha escrito Digamos Que era más bien Como la La charla Un poco De cómo estás Y entonces Ahí salían Sus memorias ¿No? ¿Ve? Un poco Quejumbrosas ¿No? Que estaba enfermo Que no sé qué Que no tiene dónde ir Etcétera ¿No? En cambio Era muy Muy suelto En la bohemia Es donde más hablábamos ¿No? Con un trago Este Y Pues ahí Lo mismo Que con los otros amigos Hablar de libros Hablar de política Y luego ya comienza La etapa jocosa Él era Él hacía chistes Muy hirientes ¿No? Era muy irónico Eso también está en su escritura ¿No? Muy irónico ¿No? Este Y Conmigo Pudimos establecer Porque A mí me interesaba eso O porque soy mujer Vaya uno a saber Cierto espacio de intimidad Entonces claro Hay cosas estas Como que salíamos Del boca y sapo A las dos de la mañana Yo le había contado Algunas intimidades De la pareja afectiva Que tenía en ese momento Eran nuestras penas de amor Y él también tenía Sus penas de amor Y hacíamos travesuras Que hacen los enamorados Como que Colgados de un teléfono público Y decía Yo le llamo a tu chica ¿Qué quieres que le diga? Entonces yo le llamaba A la chica De ese momento Y hablaba con ella Y le echaba flores Al víctor Hugo Y entonces luego Le tocaba a él Llamar a mi enamorado Y echarle flores Y cómo es posible Que la dejes Jugábamos esas cosas Con cualquier amigo ¿No es cierto? Entonces estuve Entablamos cierta intimidad Que se hizo mucho más fuerte En esa etapa De Su abstención alcohólica Porque Si bien conoció A mis hijas Que cuando ya Hicimos amistad Eran pequeñas Luego las reconoció De adolescentes Entonces también Teníamos Pues nuestros espacios Íntimos Con el Con el Víctor Hugo ¿No? Y de conflictos No me acuerdo Ninguno Conmigo por lo menos O sea Si tuvo conflictos Con otros varios Por 500 cositas Pequeñas Como en todo Espacio Humano Pero no me acuerdo Que conmigo Y posiblemente Porque Pues yo Intenté ser honesta En la relación Pero también Con su literatura O sea Alguna vez me tocó Decirle O sea No porque seas mi amigo Voy a lavar tu literatura Y tú sabes Que eso hago Con absolutamente todos Y hacen también Conmigo Esta es una honestidad Básica Que entre nosotros Tendría que funcionar ¿No? Entonces En ese sentido Fue rica La amistad Del Víctor Hugo Nunca me hizo Digamos así Tonteras a mí Este Nunca tuve El problema De prestarle Libros Siempre me los Devolvía Siempre me los Devolvía Incluso más Que algunos Otros amigos Entonces había Una honestidad Y lealtad Este Que yo Le debía A un amigo Que me había salvado La vida De la dictadura Se le ha definido Como Como el Bukowski Boliviano ¿Qué opinión Tienes tú Al respecto Y qué opinión Tenía él? Esta definición Del Bukowski Boliviano De esta Periodista Cultural Chilena Que saca En la nación ¿No? Le llega En su momento De fama ¿No? Le llega En su momento En que estaba De famoso Por eso es que En alguna De las respuestas A esta entrevista De la señora Arancibia Le dice eso O sea A mí no me consideran Los intelectuales Pero ningún Escritor Etcétera Etcétera O sea Esas cosas Que él decía Están en esa Entrevista ¿No? Este La señora Le pregunta Sobre Bukowski ¿Qué es lo que Responde Víctor? Que él sí Ha leído A Bukowski Etcétera Etcétera ¿No? Claro Es bien fácil Decir Que todos Los escritores Alcohólicos Son Bukowski Lo cual Tendrías Que referirte Solo a su vida Y en realidad Todos los Alcohólicos Que no son Escritores Son Bukowski O sea Es una comparación Muy Jalada de los cabellos Decimos aquí Pero obviamente No aguanta Una comparación A nivel de la literatura Son diferentes Registros A pesar De que ambas Tienen mucho De autobiográfico Pero Este Los textos De Bukowski Tienen pues Un trabajo literario Mucho más Reflexivo Para decirlo menos Que los de Víctor Hugo Es decir Logra Establecer La literatura Como un espacio Diferente al de su vida ¿No? Como el espacio Literario Escritural A pesar de que mucho Venga de su vida Obviamente O sea Que se yo Si tomamos en Consideración Solamente el poema Sobre la biblioteca De De Los Ángeles Tan bello poema Es mucho más ¿No? Que solo el primer Verso Que decir Que ahí Ha leído Que sería Hasta donde llega Una literatura Testimonial ¿No? Pero ya luego Hablar De De sus consideraciones Literarias Sobre lo que ha leído Es ya otra cosa ¿No? Es establecer Un lector ¿No? Que es diferente Al señor Lukowski Es una voz poética Y eso es hacer Literatura ¿No? Este Le gustaba Al Víctor Hugo Pero casi Que lo tuvo Sin cuidado Más Le Le gustó Mucho Que en vida Le publicaran En España No me acuerdo Si la edición Argentina Llega Cuando él Estaba vivo Ya o después De su muerte Lo que no creo Que fue después De su muerte Pero la de mono azul Español Si fue en vida Entonces Este Se daba cuenta Él De eso ¿No? Entonces Eso le llamaba La atención Mucha fama Y como le dije Eso en la feria Del libro Le dije Pues pero la fama No cura la soledad Porque Un poco Tentándole A que Reflexione Con el material Que él tenía A como Estos Hechos Existenciales Son para la literatura Y no para ser Curados No se pueden curar Con la fama Las ediciones Y demás Que en algún momento Él confundió ¿Cómo fue el último tiempo De Víctor Hugo? ¿Enfermó Repentinamente? ¿Fue gradual? ¿Su muerte Se veía venir? Bueno Víctor Hugo Estuvo siempre Enfermo O sea Vivía en la calle Y seguramente Muchas veces Como él dice También en el borracho Estaba Le pescó la lluvia Sus relatos Sobre el frío Son impresionantes ¿No? Este Se dice que murió De cirrosis Es cierto Pero no totalmente Cierto Él murió en realidad De tuberculosis Que es una enfermedad Muy boliviana Que tiene que ver Con la tuberculosis De los mineros Etcétera Pero mucha De la población Boliviana Estamos contagiados De este mal Que ataca A los pulmones Y tiene que ver Precisamente Con estar En un clima Tan frío Y en condiciones De vida Tan malogradas Más aún En el caso De Víctor Hugo Bueno Mira Entre estos 5, 6 Hasta 10 Máximo Amigos Cercanos Que teníamos Que éramos Los amigos De Víctor Hugo Este Estábamos Acostumbrados Y yo también A que él Nos llamara A las 2 de la mañana A decirnos Por favor Ven a recogerme Estoy en la guerra Estoy en no sé qué Bolíx Y no sé qué Y partíamos Para allí Y los sacábamos Y los llevábamos A un alojamiento O los traíamos A nuestra casa Y no sé qué Eso sucedió Permanentemente Digamos Para poner en términos Cronóricos Con mayor intensidad Los dos últimos años De su vida Este Y llegó esta oportunidad En que me llamó A mí Como a las 3 o 4 De la mañana Y yo fui A este bar Cerca del Mercado Rodríguez Pero en esta oportunidad Yo no pude hacer eso De agarrarlo Sacarlo del boliche Y ponerlo A un taxi Porque él estaba Totalmente Hinchado Pesaba El doble De lo que pesaba Entonces Simplemente no podía Y llamé A otros dos amigos Vinieron Y lo llevamos Al hospital En el hospital El director Del hospital Un médico Sensacional Que ya me sucedió Con otros escritores Incluso que vinieron Del exterior Y les dio El mal de la altura Este es un ser Maravilloso Que ahora está cuidando A todos los enfermos Del coronavirus Este Había leído A Víctor Hugo Las enfermeras Lo trataban mal Por la forma En que él tenía Pues los olores Y todo eso Este Y el director Llamó a las enfermeras Y les dijo Ustedes me lo cuidan Como a un rey Porque este es Un gran escritor Y desde entonces Era el privilegiado Del hospital Hasta que llegó El dictamen Y le dijo Víctor Hugo Estás muriendo De tuberculosis O haces En este momento El tratamiento Que son 120 días De inyecciones Y pastillas O te mueres Tú eliges Y como sucede Con muchos De los escritores Que han hablado De la muerte Y se han enfrentado A ella Y le hablaban Llegado el momento En que la huesuda Está en tu cara Te mueres de miedo Y eso le sucedió Al Víctor Hugo Y decidió Seguir el tratamiento Ahí fue Donde se volvió Donde tuvo Este periodo De abstinencia Que fue Durísimo Fue durísimo Lo acogió El padre El cura De una parroquia En la ciudad Del alto A donde él vivía Y tenía computadora Entonces él podía Trabajar ahí Pero era más que eso Más que un lugar Donde dormir Era que su estómago No podía recibir Ningún alimento Era espantoso Y de todas maneras Su lugar afectivo Era la bohemia Entonces venía Al boca y sapo Y traía una Botellita pequeña De plástico Con té 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 negro Que simulaba El trago Entonces él tomaba Su té De su botella Y nosotros Tomábamos trago Todos estuvimos Muy solidarios Con él Y además Empezó a visitar Las bibliotecas Y lo vimos Por primera vez Estar frente A un libro Ojeando Venía a mi casa A la casa Del Humberto Quino A la casa Del Manuel Vargas A leer Se prestaba Los libros Etcétera Y ahí es donde Surgió esa anécdota Que yo cuento En otro texto Donde un día Lo invitamos a almorzar Estaban ahí mis hijas Y yo le había prestado Los papeles de Asper De Henry James Y le dije Bueno ahora Comentanos Cómo ha sido tu lectura De Henry James Y él dijo No, lo mejor Para el postre Estábamos en la comida Y finalmente Llegó el postre Y cuando le pido Que me diga Qué le pareció Nunca vi una reacción Tan hermosa De un lector Porque él empezó A hablar Y se paró Y era una cosa Impresionante Y todos estábamos Así viéndolo Pero con una Actitud Arrobada Porque era un Lector maravillado Que nos estaba Contando su lectura Hasta que una De mis hijas De adolescente Que se hizo amiga De él Me dijo Mamá mira El Víctor Hugo Está llorando Es decir Una lectura Tan amorosa Que fue la primera Vez que vimos eso Bueno El Víctor Hugo Estaba ya En los 100 días De abstinencia Y en esos 100 días Fue que Recibo la llamada De Lumberto Quino Este gran poeta Amigo también Del Víctor Hugo Y me dice Vicky Lo han visto Al Víctor Hugo Farreando Alcoholizándose Y yo me quiero morir Y quedamos entre los dos En buscarlo Y donde Pasamos unos dos días Buscando los bares Las plazas Todo Hasta que finalmente Lo encontramos Y ahí sucede Eso que tú recuerdas En que yo le pedí De rodillas Y llorando Que por favor Faltaban solo 20 días Que cumpliera Y ahí viene la respuesta De Víctor Hugo Que me dice Hermana Este es mi cuerpo Y yo entendí Y yo dije Yo no puedo imponerle Una cosa A un ser humano Y entonces siguió 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 Hasta que finalmente Cayó Y llegó al hospital Me acuerdo De una vez Bueno Estuve yo todo el tiempo Al final Estuve dándole La comida en la boca Y todo eso Este Y el Habían algunos escritores Por ejemplo Que le decían Tienes que hacer Tu testamento Porque los editores Y todo este tema Hay un testamento De él ¿No? En uno de los De los relatos Pero no es su testamento Propiamente dicho ¿No? No hizo un testamento Según Que según sepamos Quería él En esa Visita al hospital Él habló De dejar su obra A los editores Españoles Pero eso era complicado Pero eso era complicado Legalmente Al final Pues no logró Hacerlo Y finalmente Murió Me acuerdo Que antes De eso Unos Dos años Antes Yo organicé Lo que le llamé La contraferia Del libro Con gente Con gente De la contracultura Que precisamente Leía Víctor Hugo De eso Contracultural Muy importante Y el Víctor Hugo Se sintió Ahí como en su casa Entonces Si bien no hacía La contracultura Que nosotros hacíamos Digamos Más activista Pero En nuestras actividades Había mucho de cultura Entonces Él sí se integró Y se volvieron Todos amigos Y fue esta gente La que hizo El entierro Del Víctor Hugo La Casa de la Cultura ¿No? El lugar de la cultura Oficial Lo acogió Porque Por lo menos Dos de estos Diez amigos Que decimos Trabajaban ahí Y este Hicimos ahí El sepelio Pero El propio entierro De la gente Saliendo Detrás Del péretro Este Ya solamente Fuimos estos Contraculturales Y en algún momento Que me di la vuelta Estaban también Muchos compañeros Del AMPA Que los reconocí De esa presentación Del libro Del borracho Estaba Este Cuando llegamos Al 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 cementerio La alcaldía Dio una Una fosa Que es una Una tumba Nosotros hicimos También Con Poniéndonos Cuotas Hicimos La lápida Que estuvimos Ahí Y bueno Pues Ahí brindamos Con visto ¿Qué vas a hacer? Tienes que brindar Y ahí yo le dije Bueno Has pateado la vida Anda a patear la muerte Ahora eso te corresponde Y luego Hicimos una farra Bebimos todos En su honor Tal como Él le hubiera gustado Estaba la madre Ahí Le damos Totalmente La atención Que en el entierro Estuviera la madre Y uno de sus sobrinos Que era Un joven Sí muy cercano A él Pero ahí Yo decía Cómo es La paradoja De la vida Porque Esta señora Que lo maltrató Este Y a quien Víctor Hugo Decía Con todas sus letras Que la odiaba Pues acabó siendo La beneficiaria De Los derechos De autor De Víctor ¿No? Así es la vida Así es Así son las paradojas De la vida Cuando tú vas Yo voy generalmente Al cementerio Es uno de los paseos Que más me gusta Están ahí Mis seres queridos Y entre ellos Está Obviamente El Víctor Hugo Está Jaime Sáenz Y otros tantos Y voy dejando Siempre flores Y demás Visito siempre La del Víctor Hugo Y un tiempo Quisieron sacarla Por reglamentación Municipal Pero Los lectores Jóvenes Hicieron una acción Y la alcaldía Ya ha determinado Como una tumba perpetua Nadie lo puede sacar Una tumba pequeñita Y tú siempre vas a encontrar Hay botellitas de trago Algunos hacen grafitis Etcétera ¿No? Es decir Está siempre Presente El Víctor Hugo Así fueron Sus últimos días En mis recuerdos Guillermo ¿Cómo es hoy La presencia De Víctor Hugo En Bolivia? Sus lectores Sus seguidores Son de algún Estrato Social Algún Etario Hay más lectores Que fans ¿Cómo se puede hacer Un análisis Hoy De la obra De Víctor Hugo A través de sus lectores Y de su presencia En diversos ámbitos Entiendo En La Paz Bueno Yo diría Voy a tomar La división Que tú has hecho Porque yo creo Que eso sucede Yo creo que hay fans Del Víctor Hugo Este Pero los fans Voy a tomar Ese término Mismo Al tipo de personas Que eso convoca Que son fans De Britney Spears Y son también Fans De fans De O de Beyoncé Y también Del Víctor Hugo Suelen ser gente De clase media Clase media alta Con algún interés literario Que posiblemente Lean menos Y este Alaben más la figura Como una figura Border ¿No? Lo border está de moda Pues ¿No? Yo creo que sus lectores Son jóvenes Universitarios Muchos jóvenes Salteños Esta ciudad Del Alto Que convoca tanto A esta juventud Más bien rebelde No hay que olvidar Que en el Alto Se crea la primera Editorial Cartonera Que le ha hecho Muchos homenajes Son este tipo De lectores Este Populares Digamos En ese sentido Y que si leen Al Víctor Hugo Si leen Al Víctor Hugo Yo creo que Cuando tú vas Por los mercados Del libro Aquí Quienes compran Libros pirateados Son los que no tienen Dinero Pero quieren leer Entonces no estamos Hablando de los fans Estamos hablando De lectores Cuando tú vas Por la feria 16 de julio Que como estará En cuarentena Que es una De las ferias Más grandes Del continente Donde puedes Encontrar todo Y entre eso Encuentras este Negocio maravilloso Que es que tú Llevas el título De un libro Que puede ser Foucault O puede ser Víctor Hugo Siempre es uno De sus Más requeridos Títulos Entonces hay lectores La crítica Sigue siendo Parca Digamos que no Pueden obviarlo Pero no le entran A su literatura Entonces Ese es el panorama Actualmente Sobre el Víctor Hugo Lo que ya no sé Porque ya no he vuelto A visitar Es cómo estará sucediendo En el AMPA Le decían El escritorcito Le decían Nuestro escritor Esos eran los apelativos Que le daban No sé cómo Estará ahí No conozco Y es muy difícil Si no vives En ese medio Yo sé que es Absolutamente Ficción Pero Te atreverías A ¿Cómo hubiese sido La evolución De la De la De la escritura De Víctor Hugo Hoy 14 años Después de su Fallecimiento Alguna vez Me he puesto A preguntar Pero no desde el momento De su fallecimiento Sino más bien Si es que hubiera Mantenido Esos 20 días Que le faltaban Para terminar Su tratamiento Y hubiera seguido Esa vida De abstenio Lo que yo Entreví En esos 100 días Es que El Víctor Hugo Descubrió La literatura Se dio Se dio cuenta De que para Escribir Hay que leer Y que cuando Lees Te vuelves Sistemático En tus lecturas Que si te gustaron Los Los papeles De Asper De Henry James Vas a seguir A Henry James Y de repente Henry James Te lleve A D.H. Lawrence O a quien Sabe qué Los escritores Sabemos eso ¿No? Es decir No es una cosa De moda Ni es una cosa De intelectualismo Nada Es una cosa De necesidad La escritura Necesariamente Te lleva Al mundo De la literatura Y eso es lo que Descubrió El Víctor Hugo En ese tiempo Yo de ahí Si creo Que iba a salir Un gran escritor De eso Estoy totalmente Convencida Pero como En muchos casos Sucede ¿No? Este La vida Te pone Te impone Otras cosas O eventualmente Que también Lo pensé En algún momento Yo trabajo Mucho A las escrituras Que Vargas Vila O perdón Vila Matas Llaman las escrituras Del no Precisamente Rambó Por ejemplo Aquellos escritores Que se negaron A escribir Como una decisión Propia Y en algún momento También dije Y esto es también Imposible En el Víctor Hugo Por cómo escribe Es posible Que algún rato También reniegue De esto ¿No? Pero eso Es una Es una actitud Totalmente De escritor ¿No? Es decir El momento O Kafka Que has visitado Hasta el fondo Eso Y encuentras Que el mejor verbo Es el verbo Del silencio ¿No? La persona Fallece No cabe duda Pero ¿Qué a su obra? A través de su obra Como si fuese Una semilla ¿Ha sido Originaria De nuevos escritores? ¿Hay escritores Que hoy Que hoy Se puedan ¿Tú consideres Que se ven Motivados Incentivados Con Con la obra De Víctor Hugo? No conozco Escrituras De este tipo Nuevas No conozco Digamos Desde los círculos Más contraculturales Así Las escrituras Más nuevas Están Refiriendo Más A términos Digamos En términos Más vanguardistas La literatura De Víctor Hugo No es vanguardista ¿No? Entonces no conozco No, no, no No conozco Que se esté realizando Algo así Y pero También me caben Mis sospechas Lo mismo que la literatura Indígena ¿No es cierto? De que puede estar Sucediendo Y no sabemos Y literaturas De este tipo Pueden estar Sedando En espacios Más underground Y yo espero Que así sea Pero no tengo Referencias De este tipo Virginia Ha sido realmente Un placer Haber conversado Contigo Recibirla De parte tuya Que fuiste Amiga con Víctor Hugo Recibir tu testimonio Te agradezco Mucho El tiempo Y la voluntad Para entregarnos Esta entrevista No La agradecida Soy yo A mí me Me gusta Hablar de Víctor Hugo Porque hay Un sentido De homenaje Como tú Te habrás dado Cuenta Y que también Estos espacios Me sirven Para explicitar Mis pareceres Sobre la literatura De Víctor Hugo Vizcarra Y también Este cierto Reclamo Que sigo haciendo De que Los fans Y los lectores Urguen más Hasta encontrar El signo literario De este escritor Alejarse un poco Del dolor Porque eso es lo que Queda El dolor Que nos transmite Y ver el signo literario Que ha hecho este escritor Porque eso es lo que Quiere un escritor Que lean su obra Muchas gracias Guillermo Mi vida Que estaba sin rumbo Tan cló Sin pensar Sin saber Que envía Estaba el puerto Buscado La voz Que extrañaba Mi ser Busqué Las estrellas Distantes La luz Que anhelaba La luz Que tenía En tus ojos Y en ella Aprendió Mi querer Ahora te llevarás Siente Ya no tendré Que estar sin ti Y hasta en la sombra De un árbol Que vivirá Mi canción Por ti Tal vez